El Ayuntamiento de Málaga reforzará el servicio de transporte urbano con motivo del Día de Todos los Santos. Por este motivo, la EMT incrementará la frecuencia en la línea 23 que efectúa el trayecto entre la Alameda Principal y el Parque Cementerio. Esto será entre este viernes 28 de octubre y el próximo martes 1 de noviembre. De este modo, se pretende cubrir la demanda de transporte en dirección al Campo Santo, que se incrementa durante los días previos y el día 1, según ha explicado el Ayuntamiento. De este modo, la frecuencia de paso entre este periodo será de 20 minutos y se doblará el número de plazas respecto a otros días habituales. El día 1, la frecuencia será de 15 minutos y se habilitarán 7.000 plazas adicionales, lo que supone un aumento del 150%.